Voy a enseñaros la ingletadora que uso para el corte de los perfiles a 45 grados para la instalación de la estirabilidad. Lo primero que hacemos es preparar el carril para el corte. Lo sujetamos bien para que no se mueva mientras que hacemos el corte. Lo bueno de esta ingletadora es que viene preparada con láser, con lo cual podemos ver exactamente dónde vamos a hacer el corte y marcar la distancia como tenemos aquí a 45 grados. La clave para hacer un buen corte es primero tener un disco de aluminio como el que tenemos, que es especial para hacer cortes en aluminio, y luego hacerlo poquito a poco, con cuidado, bajando poco a poco. Os lo enseño. Y ahí lo tenemos, justo donde nos decían láser. Tenemos el corte y ahora os enseño cómo queda. Quedan cortes perfectos a 45 grados. Ahí lo tenéis. Un corte perfecto a 45 grados para que nos quede bien la esquina del perfil. Un corte perfecto a 45 grados para que nos quede bien la esquina del dominio. Gracias por ver el video.